Dios, bienvenido a este lugar, y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado, ven y muévete otra vez. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Ante tu gloria y majestad, sabemos que estás, para darnos libertad. Entronate en nuestra adoración, asombroso eres Señor. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Espíritu, avívanos, te anhelamos Dios. Oh, 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 oh Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que se abra el cielo, muévete Señor Venga aquí tu reino, oh gran Dios Que no hay cielo cerrado, se abre tu reino Tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios Llama Puerto Rico Oh gran Dios, oh gran Dios Ay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza, oh gran Dios Oh gran Dios ¡Lévate tu calor! ¡Lama, clama! Tomo toda autoridad y echo fuera todo espíritu de distracción Te vas fuera espíritu de distracción El Cordero ha pagado un precio muy alto por esta noche Con sangre ha ungido este lugar Y no vas a robar la atención de los hijos de Dios Si de repente sientes que te cayó como una nube de distracción Échalo fuera ahora mismo Han sido muchas las batallas que se han librado a tu favor por esta noche Y si has venido en espera de algo del cielo, de algo eterno Nada ni nadie te lo va a poder robar Porque en este lugar que ha sido consagrado como casa de Dios Y puerta del cielo, Dios ha hecho cita divina contigo Para conceder los deseos de tu corazón Mientras estás en viva adoración Delante del trono eterno de Dios Así que levanta tu voz Levanta tu voz Levanta tu voz ¡Yeah! ¡Yeah! ¡Y Dios es el Cordero! ¡Yeah! ¡Levantamos el Cordero! ¡Que quita el pecado del mundo! ¡Cristo! 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 ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Cordero de Dios! ¡Que quita el pecado del mundo! Si no hay cielo cerrado, ¡se abre! Tu reino se mueve aquí En ti está nuestra esperanza Oh, gran Dios Oh, gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios No hay cielo cerrado, se abre Tu reino se mueve aquí En Ti está nuestra esperanza Oh gran Dios, oh gran Dios Las corrientes del cielo se mueven a Tu favor Las corrientes del cielo que destilan del trono Se mueven a Tu favor Así como en el cielo, también en la tierra Activamos huestes celestiales a ministrar al pueblo Y tus ojos se abren para ver más allá de lo natural esta noche Ahí donde estás, si crees verás la gloria de Dios Porque esta leve y momentánea tribulación Es pasajero, es temporal, no se compara al mayor y eterno peso de gloria Sobre los que logran permanecer en las circunstancias Los que no se rinden ante la persecución Todavía hay gente que dice Así dice el Señor Y permanece en lo que el cielo está diciendo El cielo sigue abierto sobre los hijos de Dios ¿Dónde están los hijos e hijas del Rey en este lugar? Se activa voz profética Desde Puerto Rico Desde Puerto Rico a las naciones Se despiertan los hijos de Dios Se despiertan los verdaderos Las costas, los valles, las montañas Todo ser que respire, adore al Señor No, 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 oh, oh, oh ¡Oh! 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 ¡Anumoisadeon! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! ¡Yeah! ¡Oh! En el nombre de Jesús Yo desato la sobrenaturalidad de Dios en este lugar Y cada vida que ha estado esperando un milagro Lo recibe en este momento Ya no tomaremos no por respuesta Sino que hacemos manifestar el sí y el amén de Dios El sí y el amén de Dios El sí por salvación El sí por sanidad El sí por libertad El sí por la paz de este lugar En el nombre de Jesús Y en el nombre de Jesús yo hablo a cada espíritu en este lugar Y yo declaro que se despiertan propósitos Se despiertan llamados Se acelera la manifestación de gloria y de madurez espiritual Y que cada uno recobra fuerzas espirituales Para luchar contra las artimañas de Satanás Y no más quedaremos enmudecidos Sino que seremos un pueblo victorioso Más que vencedor Por medio de aquel que está sentado en el trono eterno Jesucristo nuestro Señor En el nombre de Jesús Cada uno de ustedes reciba el despertar de Dios en este momento Diga conmigo lo recibo Y lo atesoro Estoy firme En la promesa de Dios Denle un aplauso al Señor Cuántos bendicen a Dios por la vida de Marcos Grunet ¡Gracias! 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 ¡Gracias!